No hay dudas de que Carmen Barbeiri es una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo, y es que no solamente es sumamente talentosa en lo que hace, sino que además es una de las más queridas por el público. El cariño no solo lo ganó debido a su ácido humor, sino también gracias a su sinceridad a la hora de hablar de su vida. En Mañanísima, el ciclo que conduce para Canal 13, Carmen Barbeiri se mostró impactada con la decisión de Javier Miley de cerrar el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte. En medio de esta situación, la conductora recordó dos de los momentos más difíciles de su vida, la enfermedad de Santiago Valle y el diagnóstico que recibió tiempo atrás Federico Valle. Yo me enamoré de un hombre que me dijo vas a tener que saber dar inyecciones. Hoy sé hacerlo, soy una médica frustrada. Me puso trabas en el camino, pero yo lo amaba. Después lo tuve que vivir con Fede, de golpe le apareció un tumor y era cáncer. Estuve más tiempo de mi vida en un hospital con los médicos, comenzó Carmen Barbeiri. Estuve con los de blanco, son los que me acompañaban en mi dolor, mi locura y mis nervios. Veía cómo le salvaban la vida a tanta gente. Santiago estaba internado en un piso donde nacían los niños para que no llegara la prensa. Cuando nacía un niño me venían a decir a mí para ver si quería dar una mano, expresó movilizada la conductora. Nació un gemelar, no llegaban a siete meses. Los médicos le habían puesto nombre a una de ellas. Yo lo ayudaba y ellos estaban llorando. Ellos dan la vida por esto. En la pandemia, cuando a Fede le dio cáncer, la gente dejó de donar sangre porque tenían miedo, tampoco se hacían la quimio. Federico salía y posteaba, fue uno de los primeros que habló de eso, señaló. Invitado al programa, Facundo Arana expresó, todos tenemos historias, los que no nos cruzamos con médicos con historias fuertes por delante nos cruzaremos, es la vida. No debe ser fácil llevar adelante las riendas del país, mucho menos en el momento en que nos encontramos. Pero un hospital nunca puede cerrarse, se tienen que abrir, no cerrarse. Finalmente, la conductora le dejó un fuerte mensaje a Javier Miley, Miley basta de hacer números. El país está en la lona, pero te lo pido por favor, lo más importante es la salud y después la educación. Me hablan de números, basta por el momento cómo vas a cerrar un hospital en funcionamiento. No le quiero faltar el respeto al presidente, pero hablo como ciudadana.